Hola mujeres de Madrid, ¿cómo están? Bienvenidas. Estamos aquí para invitarlas al próximo taller de respiración ovárica alquimia femenina con el cimiento en parirnos a nosotras mismas. De todo corazón las invito para el día 25 de junio en un intenso taller de 9 a 7 de la tarde. Es una oportunidad en un viaje iniciático que nos permite encarnar nuestro origen. Distinto es hablar y comentar y analizar desde la cabeza. La necesidad cada vez más de volver a nuestros cuerpos y de sanar y restaurar desde ahí está presente especialmente en nosotras las mujeres. Ya sea que tengas experiencia en la respiración ovárica o no, eres muy bienvenida. Y invita a tus amigas, es una posibilidad distinta que se da por segunda vez. En Madrid, no es la primera vez. Dimos ya un taller y la intención es crear esta energía y que se vaya multiplicando cada vez más. Así es que están invitadas. Las abrazo. Bye bye. Gracias. Gracias.